Antes de empezar el top se viene una alerta de spoiler, puedes continuar viendo esto pero es bajo tu propio riesgo, hay las películas sangrientas, que sería de cada uno de nosotros sin ver estas grandiosas escenas, donde la sangre fluye como río de agua viva, y uno de los mejores directores en este ámbito es Quentin Tarantino, tal vez suene como un fanboy, pero es uno de los mejores directores, que se merece un top, top 5 películas de Quentin Tarantino, que la masacre comience. De Jan Guncheinen En mi opinión dentro del panorama del cine actual parece una muy buena opción, como película de Tarantino pues es bueno, pero no es la mejor ni la peor, simplemente mantiene el nivel de sus últimas obras, menos personal y mucho más comercial, coincido en que la sobra el metraje, le sobra mucho pero mucho metraje, y le falta tomarse un poco más en serio a sí mismo, también echo en falta las conversaciones Medin Tarantino, el desarrollo tan característico que tiene en cada personaje, aunque uno de los puntos a resaltar es el buen trabajo que hicieron los actores en este film. Kill Bill Ha llovido ya lo suyo desde que Quentin Tarantino realizó la, para mi, gran obra maestra del cine de acción en este siglo. Recuerdo cuando se estrenó en el polémico primer volumen, que solo parecía haber dos actitudes posibles hacia la película. Hubo quienes la odiaron, criticaron y vapulearon por su violencia, hubo quienes hablaron en repugnancia de toda la película, empezando desde el inicio, el disparo a una embarazada, hubo acérrimos fanáticos que la adoraron y le ponían como la mejor película de todos los tiempos, sin ver sus fallos que si sabemos que los tiene, pero al fin y al cabo es un metraje digno de echarle un ojo. Pulp Fiction Decir Pulp Fiction es decir obra maestra, como tantas y tan buenas hay a lo largo de la historia del cine, y esta que nos ocupa en particular es sin duda una de las 10 mejores películas de la década de los 90, como en tantos rankings y tops de films de aquella época, que podemos consultar y ver en decenas de webs especializadas en cine, y es lo que por infinidad de razones, el argumento, los diálogos, el carisma de todos los actores y cada uno de los personajes principales, la banda sonora, el montaje de determinadas escenas, las tres subtramas entrelazadas, etc. Pero sobre todo, por una razón principalmente, te mantiene atrapado de principio a fin, es un film que irremediablemente nos mantiene enganchados en toda su magia, cada minuto de esta película es oro puro, algo totalmente mágico y único. Todo aquel que no la haya visto y que le guste el cine ya tiene una tarea pendiente, darle un vistazo a este clásico del cine de siempre, para disfrutar una de las mejores películas de los últimos 25 años, y como no olvidar esa maravillosa escena de baile que nos regaló Quentin en este hermoso filme. La ya legendaria conversación del inicio sobre el origen de la canción Like a Virgin, así como The True Blue de Madonna, entre los miembros de una banda de delincuentes a punto de cometer uno de los más renombrados atentados fallidos de robo a una joyería en la historia del celuloide, como poco a poco y con un admirable portentoso sentido del ritmo, narrativa, Tarantino nos pone antecedentes sobre cada uno de los coloristas protagonistas, la escalofriante interpretación de un terrorífico señor rubio, admirable de Michael Madsen, la enorme personalidad metódica de un tipo escrupulosamente frío y tercamente obstinado, genial Stevie Buskimi alias señor rosa, la película tiene varios momentos que, para mi ya han pasado a la historia del cine, la introducción que hemos hablado anteriormente, el clímax final, de la que me ahorraré detalles para evitarles spoiler, y sobre todo cierta escena que no detallaré mucho, para no molestar a los que no la hayan visto, aunque todos sabrán de la cual hablo, resumiendo, para mi es uno de los clásicos de los 90, que dio a conocer a un director único, automáticamente se convirtió en una de mis películas favoritas. Oh yeah, este fue mi sentimiento global al acabar la cinta, Inglourious Bastard es buena, muy muy buena, mucho mejor que Pulp Fiction, y lo mejor que he visto de Quentin Tarantino. Por una vez no vemos la típica historia, mil veces contada de la tortura judía, y de cuán malos eran los nazis, sino que vemos a gente pasando a la acción, venganza, o si por una parte tendremos a los bastardos, encabezados por Brad Pitt, dispuestos a matar nazis, a diestra y siniestra. Pero para alguien que no le gusta ver morir a los personajes de forma violenta, dos horas y media de violencia se le hacen deliciosas a la retina. Por otra parte tenemos a Shoshana Dreyfus, el alma de la cinta, su trama se ve cortada por el desarrollo de la historia paralela, pero Lauren es el protagonista invisible, es lo mejor de la cinta, el badass definitivo. Dura y áspera por fuera, pero tierna y vulnerable por dentro, sentimos su terror cuando se reencuentra con el asesino de su familia, y su sed de venganza cuando planea quemar el teatro. Por último encontramos a Christoph Watts, es un papelazo como Hans Landa, el personaje más odioso de todos los tiempos, hipócrita, malvado, e irónicamente uno de los más carismáticos, gracias a la enorme interpretación de Watts, que nos ofrece un personaje redondo, Oscar muy bien merecido para semejante papel y personaje, capaz de provocar terror con un simple vaso de leche, y Dios que final, la venganza de la cara gigante y sin duda de lo mejor de la cinta, no solo porque le da un final perfecto a las dos horas de metraje con Pete, marcando una embástica en la frente de Landa y proclamando que es su obra maestra, pero porque la escena que incendia o masacra en el cine es puro oro para un cinéfilo, Shoshana se convierte en un personaje redondo, y Tarantino en un verdadero genio, cuando la recuerdo todavía me da escalofríos, perfecto además, si la historia no mató a Hitler, ¿por qué iban a matarlo ellos? ¿Tienes alguna otra película de este maravilloso director? Cuéntanos por qué la incluirías en este top, no olvides suscribirte, es totalmente gratis y recuerda que Top Gaming está presente en todos los continentes, hasta pronto.